Hey que tal amigos de Xtreme Baseado Car Espero que se encuentren excelente Y sean bienvenidos A la rifa que vamos a realizar De el El par de bocinas Rock series de 6.5 pulgadas Y de los 4 medidores de voltaje Muchísima suerte a todos amigos Y pues vamos a comenzar Con esta rifa, muchísimas gracias a todos Por participar, por sus buenos comentarios Y pues bueno amigos Aquí me encuentro en una página Que se llama Youtube Random Comment Ticker Y Pues bueno aquí tenemos Nuestra página De Youtube Y nos vamos a meter Al video Del sorteo de los 100.000 suscriptores Aquí tenemos el video amigos Como pueden ver tenemos un total De 1.446 6 comentarios Vaya que si tuvimos Algo de participación Muchísimas gracias amigos Y también Les deseo Muchísima suerte a todos Bien vamos a copiar La dirección URL Del video Y la vamos a poner En esta página Y lo que nos va a hacer Esta página amigos Es buscar Todos los comentarios Y posteriormente De ahí vamos a poder Elegir un comentario Ganador Recuerden que solamente Van a ganar Los que hayan puesto Lo que les mencioné Anteriormente En el video Ahí está buscando Comentarios Muchísima suerte a todos Y bien amigos Vamos con nuestro Primer ganador Vamos a buscar Ganador Y bueno Algo también amigos Que les mencioné Que podían comentar Bueno que podían poner Varios comentarios Pero obviamente Solamente pueden ganar Una vez Igual para que Si llega a salir Un comentario repetido Pues No se queden Otras personas Sin premio Por así decirlo ¿No? Bien Y vamos con Nuestro primer Ganador Y nuestro Ganador amigos Es Martín Urtiaga Como pueden ver Puso 8 comentarios Y dice Me gustaría Ganar Las bocinas Rock series Orale Ganó Las bocinas Rock series Muchísimas felicidades Amigo Te llevaste El premio mayor Desde el principio Muchísimas Felicidades Y dice Me gustaría Ganar Las bocinas Rock series Video favorito Subwoofer Monstruos Undown X12 Felicidades Amigo Y pues Vamos Con nuestro Siguiente Ganador Son Cinco Ganadores Aquí tuvimos De Un comentario De Sauer Rarity De Epicenter Pero como pueden ver No es de México Por lo cual Pues vamos a tener Que elegir Un comentario Este otro comentario Saludos Saludos Sauer Rarity De Epicenter Saludos Me alegro que te gusten los videos Y pues bueno Vamos a buscar Otro comentario Y nuestro Bueno Tuvimos otro comentario De Javier Eduardo Era Rodríguez Pero dice Me gustaría Ganar las bocinas Kicker Solo X Esa no estaba En El sorteo Por lo cual Pues Pongamos otro comentario Tenemos otro comentario De Articrack Dice Like Si llamas El car Audio Pero Pues no No puso Las palabras Que tenía que poner Así es que Vamos con otro comentario Saludos Articrack Bien Vamos con otro comentario Me gustaría Ganar las bocinas Rock series De Acropolis Audio Pues ni modo Las bocinas Ya se las ganaron Ya se las ganó Otro amigo Anteriormente Claudio Camacho Como pueden ver Dice Me gustaría ganarme Un medidor de voltaje Y me gustó Mucho El video De donde Modifiques El subwoofer De 4 pulgadas Pues Tenemos Un ganador De un medidor De voltaje Claudio Camacho Saludos Brother Felicidades Te acabas de ganar Un medidor De voltaje Muchas gracias Por participar Y vamos a buscar Otro ganador Y es el hecho Y parece Que tenemos Otro ganador Amigos De otro Medidor De voltajes De otro Medidor De voltaje Y dice Jesús González A mi me gustaría Ganar Un medidor De corriente Y el video Que más me gustó Es el De la finalización Del cajón Para los Rock Series Ah ya se Cuál El de los De 6.5 pulgadas Pues bueno amigos Te acabas de ganar Un medidor De voltaje Muchísimas felicidades Y ya solamente Nos quedan Dos medidores De voltaje Muchísima suerte A todos Y vamos Con el siguiente Ganador Alex Pues ya solamente Nos queda Un medidor De voltaje Muchísima suerte A todos Amigos Y pues Vamos con el Siguiente Ganador Tenemos otro Comentario De Saura Raiti De Epicenter Dice Soy muy fan Tuyo Saludos Amigo Muchísimas Gracias Pero Pues no No estás Participando En el En el Sorteo Pero Muchísimas Gracias Por comentar Un saludo Y pues bueno Sigamos Con el Siguiente Comentario Y tenemos A nuestro Último Ganador Amigos Que se llama Carlos Miguel Espinosa Miranda Como pueden ver Nos puso Dos comentarios Y dice Me gustaría Ganar Un medidor De voltaje Y el Vídeo Que me sirvió Fue El de Cómo Soldar Terminales En casa Saludos Amigo Pues te acabas De ganar El último Medidor De voltaje Muchísimas Felicidades Y pues a Todos amigos Muchas gracias Por participar En esta rifa Y a los ganadores Les comunico Que se Pongan en contacto Conmigo En mi página De facebook Extreme Base Audio Car Ahí estaré al pendiente Para que Podamos realizar El envío De sus Medidores De voltaje Hasta la puerta De su casa Muchísimas Gracias A todos Por participar Amigos Y también Nuevamente Muchísimas Gracias Por sus Likes Sus buenos Comentarios Y por todo El apoyo Que dan Pues bueno Amigos Eso ha sido Todo Muchísimas Gracias Por ver Y nos Vemos En el Próximo Video Con más Audio Car Adiós Adiós